Bueno, con la novedad, sin duda buena, de que León va a tener su primer festival de tango. Será el primer festival de tango del Bajío. Están con nosotros dos de sus promotores. Se trata de Hilda Aguado, quien dirige este festival, y de Mauricio Bataglia, que además es presidente del comité organizador. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amante. Gracias por recibirnos. Bueno, Mauricio, tú, promotor de este auge del tango en León desde hace varios años, ¿no? Bueno, resulta que, yo le digo a toda la gente que el tango no es baile, ni siquiera es música, es un sentimiento. Triste que se canta, dice. Sí, muy nostálgico. Enrique Santos dice el polo. Ese Santos dice el polo, sí. Decía Roberto Goyeneche que, decía, muchachos, muchachos, no se preocupe, el tango sabe esperar. Va metiéndose, metiéndose. Y la gente que empezamos a vivir ese sentimiento, empezamos a tratar de buscar, de tener en León algo importante, ¿no? Y yo fui el año pasado al Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que es un festival con muchos eventos, todos gratuitos, todos puntuales. Y además, ¿dónde me dices? Pues la cuna del tango. La cuna. Pero vieras qué festival tan bien hecho. O sea, yo me subí al avión y dije, no, dije, yo tengo que hacer en León algo. Pues no igual, porque no se puede, pero cuando menos parecido. Y poco a poco también, ¿no? Poco a poquito empezar. Sí. Tenemos que hacer un festival este año y luego, pues irlo mejorando año con año. Bueno, pero a ver, antes de llegar a este festival, en León hay una tradición tanguera. Sí. Yo recuerdo que de repente hay conciertos en restaurantes, en el rincón. Se vivía una pequeña vena, quizás gracias a la influencia argentina, tu padre, entre otros muchos. Pero luego de repente se empiezan a formar grupos. Claro. De baile. Hace algunos años surgió esto. Platique un poco esa historia para llegar al festival, que no deja de ser la consecuencia de esto, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente, agresivamente, tenemos una comunidad de tango bastante unida. Son diferentes grupos que nos hemos, tenemos una muy buena relación. Entonces, gracias a eso se puede llevar a cabo este festival, ¿no? Si fuéramos grupos aislados, grupos que no convivimos entre nosotros, los esfuerzos serían más complicados. Entonces, gracias a eso, bueno, nos unimos varios grupos junto con Mauricio, toda esta comunidad. Con el afán de hacer este festival, con ganas de darle, no nada más a la comunidad tanguera, esta oportunidad de vivir varios eventos en estas fechas, sino también de darle al público en general, mostrarle lo que nos apasiona. Y como dice Mauricio, no solamente es baile, no solamente es música, es todo un sentimiento y es una pasión que queremos como mostrarle a la gente, ¿no? Por eso tenemos dentro del festival diferentes actividades, tanto shows como milongas. Las milongas es el social de tango, es donde la gente va a bailar. Algunas son con música en vivo, obras de teatro. O sea, tenemos como variadito, a lo mejor ahorita, por el momento, no como quisiéramos extenso, pero sí la intención es ir creciendo año con año. Y bueno, ahora sí, platicando propiamente ya del festival, ¿de qué fecha se va a celebrar? ¿Qué eventos destacarías tú? ¿Cuál va a ser la dinámica? El 25 al 27 de mayo, tú si gustas decirnos cómo está la programación, Hilda. Claro, el 25, jueves 25, tenemos un concierto urbano. Bueno, los tres días, jueves, viernes y sábado, hay conciertos urbanos. Aquí hay un octeto, ahora es un octeto maravilloso de tango, que son gente de León y Guanajuato, que están, por ejemplo, los hermanos Tobar, que son toda una familia de tradición musical, y ahora están haciendo tango, y lo hacen maravillosamente bien, y traen ya voces. ¿Dónde tocan ellos normalmente? Tocan mucho en Guanajuato, tocan en milongas, hacen sus conciertos, están empezando de alguna manera, pero dices, qué maravilla, es tener un grupo de tango de esa calidad, ¿no? Que se vaya especializando y que vaya profundizando. Claro, claro. Porque ahora tenemos varios tipos de tango, ¿no? Sí, claro. Con esta evolución. A mí me gusta el tango tradicional, pero también me gusta mucho lo que hace Gustavo. Santo Alaya, ¿no? Sí, con bajo fondo, es maravilloso, sí. ¿Y entonces estos son los conciertos urbanos? Estos son los conciertos urbanos en diferentes plazas públicas. Estamos nada más como afinando nada más qué día va a ser en qué lugar, por eso la programación estará como... No te preocupes, pero con calma, paga lo que pasa, no sé. Bueno, el jueves también. ¿Pero ya no tienen ni las plazas definidas? Este, sí. O decirle a la gente dónde pueden consultarlo. Lo pueden consultar ahorita si quieren, pasamos las páginas donde vamos a estar pasando toda la programación con los lugares. Nada más, como tenemos varias opciones, nada más estamos afinando muy bien esos detalles, pero van a ser tipo plaz expiatorio, este arco de la calzada, como puntos muy estratégicos. Sí, queremos concentrar todo el festival en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque como hay varios eventos en el mismo día, que la gente pueda estarse desplazando a pie y que sea parte del convivio, ¿no? De bueno, vámonos a tal lugar y vámonos a tal lugar. Ahí donde las orquestas toquen la gente va a poder bailar también. Sí, de hecho hay varias parejas que van a estar participando, varias parejas de baile, y se va a estar invitando también a la gente para... Como demostración, pero también para poner el ambiente. Ajá, y tratar que la gente se acerque. Porque hay que decir que ustedes tienen grupos que se reúnen periódicamente a aprender a bailar, ¿no? Y a difundir el arte del baile de salón. Sí, lo que pasa es que la famosa milonga, que es el lugar donde los tangueros vamos a bailar, empezamos como hace 10 años, que eran un grupito de 6, 7 gentes. Y luego de repente me enteré de otro grupo, y luego me enteré de Hilda, y se va haciendo, y cada día hay más gente. O sea, hicimos una milonga el sábado, Eduardo hizo una milonga, y aparecieron gente purísima, gente de Irapuato, y luego es pura gente de león, de mexicanos, no tiene nada que ver con argentino. O sea, el sentimiento del tango no más es argentino, es mundial, es internacional. Y aparte no tiene edad, no tiene edad. Eso es maravilloso, que en un encuentro de tango cualquiera que sea, o sea, concierto, milonga, lo que sea, tenemos como diferentes edades. Yo doy clases en una universidad, doy clases de tango, que tengo jovencitos de 19 años. ¿Y tú dónde aprendiste? Yo aprendí, primero estudié aquí en León con algunos maestros, que ya no están. Uno era un chileno, luego otro argentino que estuvo aquí temporalmente. Después me fui a Argentina a estudiar y especializarme un poco más en algunas de las ramas del tango. Tango orgánico y tango terapia. Y bueno, doy clases en la universidad, pero ahí hay muchos jovencitos, y es maravilloso. ¿Y la universidad solo para los universitarios? No, eso es para externos también. Bueno, un día me platicas. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, y aparte de los conciertos. Bueno, esos son los conciertos urbanos. Tenemos también, por ejemplo, el jueves, tenemos la ceremonia inaugural y el concierto tango vivo con la voz de Freddy Potenza. Freddy Potenza, bueno, hijo de Coco Potenza. Que era bandoneonista. Bandoneonista muy importante. Bueno, muy importante. Y tiene una voz maravillosa. Tiene, conviene con, son un cuarteto. Estará dando también exhibición con Valesa Rivera, una excelente bailarina. ¿El dónde va a cantar? Va a ser en el Fórum Cultural, en el Jardín de las Jacarandas. Ahí va a ser la ceremonia inaugural y después va a ser el concierto. Ese ya es, eso es un hecho que ese es el lugar. Es el 27. Ese es el 25. El 25, perdón. Sí, jueves 25, a partir de las 8 de la noche. Es ceremonia inmediatamente. Aquí, digamos, en lo que se llama la calzada, digo, la, ¿dónde hacen los conciertos? Va a ser en un espacio, bueno, que a mí me gusta más. Incluso a mí me gusta más el Jardín de las Jacarandas. En el centro. Ahí en el, está dentro del Fórum, está junto a la biblioteca. Digamos que entre la biblioteca y el teatro. Exactamente. Y bueno, continuando el 26 de mayo a las 7.30 de la noche tenemos una obra de teatro. Ah, bueno, quiero comentar que este festival, el tema es el abrazo. Porque, bueno, es el único baile que se hace dentro de un abrazo, ¿no? O sea, no puedes soltar a tu pareja. Entonces, nos parece muy importante rescatar la importancia del abrazo en este festival. Entonces, tenemos una obra de teatro que se llama Abrazador, que lo presenta una compañía de tango de aquí de León, que se llama Tango León de los Aldama, representada por Eduardo Delgado. Y, bueno, es teatro danza y tiene música en vivo con el Cuarteto Malena, otro grupo de aquí de León, que también es el tango. O sea, que se logró armar el festival con valores locales. Eso es lo más padre, lo más bien. Es algo potencia que ha decidido venir de la Ciudad de México. Sí, claro, sí, potencia. Los dos conciertos sí vienen de México. Y la bailarina principal. Y la bailarina, ¿qué? Y el DJ de las milongas. Pero ahorita pasamos a eso, así que... Bueno, continuando. Bueno, la obra de teatro, Abrazador, es con música en vivo. De hecho, hay una cantante, una soprano, que estará también en teatro danza, es maravilloso. ¿Esto dónde va a ser? También el lugar está como, ya definiéndose, muy posiblemente va a ser en el Museo de las Identidades Leonesas. Ah, muy bien. Ya está como más... Es un espacio donde no va a entrar mucha gente, pero la que entra es un lugar muy agradable y muy diferente. Bueno, ahí me guardan un lugar. Claro que sí, con mucho gusto. Y ese mismo día, a las nueve de la noche, tenemos la milonga Abrazando. También el lugar está, por definir, estamos todavía entre dos lugares. Y viene un DJ. Dicen, ¿cómo hay DJs de milongas? Sí, hay DJs de milongas especializados en esta música. Él se llama Miguel García, viene de la Ciudad de México. Y él tiene una estación de radio en Radio UNAM, especialista en tangos. Entonces, las tandas que pone Miguel son increíbles. Un programa dentro de Radio UNAM. Sí. Muy bien. Sí. Porque hay que ir combinando, ¿verdad? Claro. Es uno más alegre con uno más calmado, etc. Sí, las tandas. Las tandas tienen que ser muy bien escogidas para que la gente vaya poco a poco entrando en calor también. ¿De esto qué puede ser pagado y qué va a ser gratuito? Estos que estoy comentando ahorita, todos son gratuitos. Todo el festival es gratuito. No se paga ni por los conciertos. ¿Cómo están financiando esto, Mauricio? Pues, bendito, hay gente de aquí en León. ¿Qué colaboración está? Sí, ¿qué? Varios patrocinadores. Varios patrocinadores que nos están ayudando para... Pero para que crezca el festival, pues luego también hay que pensar en que... Digo, pues que los que nos guste tengamos que ir a pagar por un buen concierto, ¿no? Pues lo que pasa es que, bueno, el Festival de Buenos Aires lo paga la Ciudad de Buenos Aires. Pero aquí hay un grupo de gentes conocidas que les gusta el tango, que quieren ayudar. Y yo quiero que sea gratis. Yo quiero que la gente no deje de ir a una obra de teatro o no deje de ir a un concepto de tango porque no tiene dinero. No se me hace justo. Allá en Argentina se abre dos horas antes y el primero que llega es el primero que tiene su boleto. Claro. Muy bien. Entonces es una buena tradición que se está inaugurando. Sí. Esperemos que sea siempre igual. ¿Con qué sigues? Bueno, seguimos el sábado 27. Igual a las 6 de la tarde tenemos el concierto urbano, como ya lo había comentado. A las 7 y media tenemos un concierto del Quinteto Entre Tango. Ellos se llaman Entre Tangos y Boleros. También tocan algunos boleros medio estangueados. Las pueden buscar de verdad. Es muy buen grupo. Viene de la Ciudad de México y tiene algunos integrantes argentinos. Y bueno, ese también el lugar. Estamos checando. Muy posiblemente sea en la Casa Luis Long. Muy bien. Bueno, pero aprovechando muy bien la infraestructura cultural de la ciudad. ¿Hay apoyo del Instituto Cultural de León para esto? Sí, estamos trabajando junto con ellos de la mano. Me estaba acordando que Vete de Mí es un bolero, pero hecho por los hermanos expósitos, ¿no? Sí. Son autores de tango. De los conocidísimos hermanos expósitos. Y bueno, dato curioso, ¿no? Júrame, fue una pieza compuesta en tango que después se convirtió en un bolero. Pero originalmente era un tango. Muy bien. Como dato curioso, ¿verdad? No, como dato importante. Y bueno, para el mismo sábado tenemos la milonga de gala. Bueno, aquí es un juego de palabras, Abrazando, Abrazador y este es a las brazas. También nos acompaña el DJ Miguel García de la Ciudad de México. Y también tendremos la música en vivo de Insurgentes Tango. Estos chicos que van a estar en los conciertos urbanos y exhibición de baile. ¿El lugar también por definir? Sí. A ver, van a tener que volver a venir. Claro. Unos días antes del festival. Sí, con todo gusto. Van a tener ya todo definido, los lugares y volver a darle una recordada al público. Sí, todo está en proceso. Digo, ya está como muy avanzadito, pero de todas maneras pueden checar nuestra página. ¿Tienen página en Facebook? Sí, Bajiotango. Creo que ya la pusieron. ¿Es permanente? ¿Esta no es solo por el festival? No, es permanente. Son todas las actividades que hemos hecho. Llevamos poco tiempo como comité de Bajiotango, pero ya hicimos un concierto también, no me acuerdo qué mes. ¿No me acuerdo en qué mes fue? ¿Un año pasado? En octubre, fue en octubre. De una agrupación que se llama Machina Cruel, que venían para el Festival Cervantino. Y pudimos traerlos aquí a León. Son puras mujeres, también increíbles. Y, bueno, ahí fue como surgió también este comité para estar haciendo actividades constantes. Y una de esas actividades es el Festival de Tango. Muy bien. ¿Qué agregar, tomando en cuenta que van a regresar y que ya definiremos más cosas? Y a lo mejor algo de imagen de los grupos. Claro. Sí, algo. Y música, ¿no? No, música. Música de fondo para... Muy seco esto, hablando de tango. Sí, yo terminé diciendo, toda la gente joven que baila tango, que yo la veo y que digo ¿de dónde salió? Pues resulta que ellos escucharon de chicos que los papás oían tango. Entonces es una música que no es ajena. Y esta popularización de cosas de Piazzolla que toca muchas gentes, o lo de Bajo Fondo, o Bota Proyect, que lo oyen mucho los chavos de repente. Es una forma de entrar también a otra generación. Y después ya se les va metiendo un poquito el tango clásico. Porque no nos podemos deslindar de eso, no podemos dejar a un lado lo clásico. No, por parte de una tradición. Yo creo que en toda América Latina dejó huella. A mí me gusta mucho el tango. Pero más el cantado que el bailado. Será por ignorancia seguramente. Pero el tango cantado también se puede bailar. Claro. Digo, pero vamos a poner un tango y sentarnos a escucharlo. Sí, claro. Se pone una copita bien atento. Bueno, a mí en lo personal también puedo estar tres, cuatro horas oyendo tango sin bailar. Muchos cantantes, mujeres y hombres maravillosos de últimas generaciones. Muy buenos, sí, claro. Malena Moyala, por ejemplo, que además es uruguaya. La Gata Varela. Sí, aunque esa ya es de la pasada generación. Sí. Sí, pero sí, hay muchos exponentes muy importantes. Kiki Kozlovski, ¿la has oído? Sí, cómo no. Es una época de Buenos Aires que cantas. Cantaste en yiddish. Algunos tangos. Es que también para todos hay, ¿no? O sea, la gente que le gusta escuchar, la gente que le gusta bailar. Esa es la intención de acercarnos a todo el público. Bueno, en el Festival de Tango de Buenos Aires, yo me espantaba porque veía una pareja, japoneses, otros de Finlandia, otros, o sea, todo el mundo concentrado en el Festival de Tango de Buenos Aires. Claro. Y todos nos unían el mismo principio, el tango. Muy bien. Mímicos los que es Maki. Muy bien. Bueno, pues vamos a reagendar para que regresen, no sé, esa misma semana, la semana que va a ser el Festival de Tango 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 de Tango. Por lo pronto saber que en León va a haber un Festival de Tango, que es entrada absolutamente gratuita a todos los eventos, que durará tres días y que todo se concentrará en el centro de León, por más o menos en diferentes espacios. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, Mauricio, por esta iniciativa, por la organización, Hilda. Gracias. Seguramente va a resultar muy bien y muchos años para este Festival de Tango. Esperemos que sea el primero de la noche. Larga vida. Gracias a ambos. Gracias. El señor Rataglia e Hilda Guado son el presidente del comité organizador y directora de este Festival Tango Bajío, que será aquí en León en próximas fechas, 25 a 27 de mayo. Yo continúo en un momento. Regresamos. Gracias.